Quiero notificarles que debido a una situación personal, Kimberly se ha ido de la casa de los famosos. Les quiero aclarar que no es nada que no tenga solución. Son situaciones que ella necesitaba resolver. Más tarde les daré más información. Muchas gracias. Buenas noches. Edwin Luna, vocalista de La Tracalosa de Monterrey. Qué cara. Entrando a la casa de los famosos en este salón especial, el salón Zoom, donde en unos minutos va a encontrarse con su esposa Kimberly Flores, porque tendrá algo que comunicarle, algo que decirle, algo que comentarle. Y nosotros no lo vamos a perder. Obviamente nosotros estaremos al pendiente de todo lo que ellos platiquen. Solamente, no solamente de lo que él le va a decir, o le va a preguntar, o le va a pedir, sino también de la reacción y la respuesta que tenga Kimberly Flores, que por cierto, pues ella obviamente no sabía que esto iba a pasar. Sí. Obrigada. A ver.